Carlos el pibe Valderrama estuvo en Yumba apoyando a la Fundación Caracolí. El histórico 10 de la Tricolor analizó los convocados para la Copa América. Con su particular estilo el pibe analizó los 23 convocados. Juan Guillermo, Luis Fernando, Falcao, Dubán, Mierda y se quedó a Juárez a Villa. El histórico 10 de la Tricolor no ve como obligación exigirle título de la Copa al técnico Queiroz. A 15 días de iniciar Brasil 2019, el mono Valderrama extraña lo que vivió en sus cinco Copas Américas jugadas. Bueno, disfrutaba en el camerino, disfrutaba en los entrenamientos, en las concentraciones. Eso es inolvidable para uno. Sobre la Liga Colombiana ve muy parejo el partido entre Junior y Cali, equipos especiales para el pibe. Ninguno luego gana de local. Millonario ha sacado ventaja porque ha ganado de local y de visitante. Pero bueno, es un partido definitivo porque ya no hay más espera. Carlos Valderrama estuvo en Yumbo como imagen de la Fundación Caracolí. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina